Feliz día de independencia Feliz día para vos Ayer todos se embriagaron en la esquina Y hoy Acá no hay platos voladores Acá no hay música ni destiles Si la farmacia está cerrada No hay antibiótico que cambie mi estación Y vos Deja de meterte en mi cabeza Y el hino suena en la radio Y la bandera está cansada de planear Si los acordes ya no bastan No hay estribillo que me saque de ocasión Y vos Deja de meterte en mi cabeza Que vengan los ancianos Que se sirven a los partidos de un tirón Yo ya estoy en el espacio No hay No hay No hay No hay No hay No hay En el espacio No hay No hay No hay Si No hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!